suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis vamos a por ello lo mejor y lo peor de este barça hablan ex jugadores del club blaugrana expertos y también algunos periodistas el parón de selecciones un buen momento para analizar al conjunto azulgrana el cuerpo técnico aprovecha tregua para incrementar el trabajo de laboratorio pues vienen tras cuatro jornadas de liga llegó el tradicional parón por selecciones de principios de septiembre con los equipos todavía organizándose después de los últimos movimientos de mercado este es un buen momento para analizar qué sensaciones viene dejando el barça en este arranque el cuerpo técnico aprovecha estos días para ver vídeos y detectar puntos a mejorar pues vienen varios ex jugadores del barcelona expertos y también periodistas han dado su opinión de qué es lo que mejor está haciendo el barça y también de lo peor y ahí van varias opiniones por ejemplo está a favor la aportación de jugadores importantes que el curso anterior no estuvieron a su mejor nivel sobre todo kundé al que le ha beneficiado el cambio de posición y friki de jong la marcha de busquets le ha dado aún más protagonismo al nirlandés si ellos están al 100% el equipo da un salto de calidad yo aquí estoy prácticamente de acuerdo creo que kundé una de las sensaciones y una de las claves del barça es el cambio de posición de jules kundé creo que kundé rinde mucho mejor de central que de lateral de hecho en mi opinión hasta el momento es el mejor central de la liga y también la marcha de sergio busquets pues ha beneficiado muchísimo al friki de jong sin duda estamos viendo al mejor friki de jong desde su llegada al barcelona yo me atrevo a decir a que este friki de jong incluso es mejor que el friki de jong que hemos visto en aquel maravilloso ajax de tenhack seguimos con cosas a favor pues dicen que no ha que no ha que no ha perdido capacidad competitiva de las ganas de ganar rara vez a este equipo le superan en intensidad se trata de un equipo fiable sobre todo porque siempre compite yo ahí tampoco estoy al 100% de acuerdo porque competir en esta liga mediocre que tenemos pues es lo último que o lo mínimo mejor dicho que es que se le pide a este barcelona el barça tiene que competir en la champions el barcelona le exige competir sobre todo en la champions league y hasta el momento no ha competido en ningún partido sea ni en la época de ni en esta era de xavi ni con coiman ni con valverde o sea desde la época de luis enrique el barça lleva sin competir en la champions league y este es el gran objetivo de esta temporada volver a ser competitivos en la mejor competición del mundo a nivel de club o sea a mí no me vale el barça compite en esta liga entre equipos mediocres a mí eso no me vale el barça lo que tiene que competir es en la champions league como ha hecho siempre ahí donde el barça tiene que competir y tiene que volver a demostrar a europa que somos el gran barça y que el gran barça ha vuelto de nuevo cosas a mejorar le falta continuidad del juego es un equipo incapaz de imponer su su dominio de forma continuada seguramente por falta de recursos el barça sigue yendo a rachas es difícil hoy en día imponerse los 90 minutos lógico pero el equipo debería intentar que sus momentos de dominio fueran más recurrentes y duraderos y aquí también pues estoy estoy de acuerdo sea el barça no tiene continuidad ni contra los equipos chicos se nos toca al cádiz y a veces pues sufrimos contra el cádiz este barça con este equipazo no puede sufrir contra cádiz le tiene que dominar de cabo al rabo tú puedes sufrir sufrir contra equipos como el psg como el city incluso el inter de milán etcétera pero equipos como el cádiz o el getafe pues no tienes por qué sufrir con ellos porque esos equipos con la pedazo de plantilla que tenemos pues le tenemos que dominar los 90 minutos cosas a favor la valentía de xavi a la hora de apostar por los jóvenes por ejemplo la ninja mal insistir en que el modelo de juego sigue muy vivo y eso se demuestra en que todos estos jugadores jóvenes hacen y tienen que hacer lo mismo que hacían en el juvenil a que esto prácticamente de acuerdo yo creo que el gran mérito que tiene xavi es apostar por los jóvenes o sea lo de lo de apostar por ejemplo con chavales como balde o como la min llamar sobre toda esta temporada pues es algo que hace la verdad de 10 xavi y no y no se le puede criticar absolutamente nada cosas a mejorar el equipo debe crecer colectivamente y en la interpretación táctica de los distintos escenarios del partido con el objetivo de sentirse más dominante por ejemplo madurar la jugada por dentro antes de buscar el pase exterior entender que si los centrales tienen un 2 contra 1 quizás no hace falta que de jong baje constantemente a buscar el balón que los interiores busquen más la espalda de los centrocampistas rivales y menos recepciones por debajo por debajo de la línea vaciar y ocupar espacios con movimientos concatenados en definitiva el barça tiene que jugar más rápido en mi opinión cosas a favor el rendimiento de jules kunde como central es espectacular también el rendimiento de frinky de jong en el centro del campo sobre todo después de la marcha de sergio busquets es espectacular y el descubrimiento de la minjamal que está revolucionando no solamente el fútbol nacional sino el fútbol mundial cosas a mejorar pues obviamente la rapidez en el juego el barça juega muy lento y faltan combinaciones entre los jugadores o sea nosotros jugamos a lo mismo a la minjamal y lo que hace la minjamal y esto no puede ser un chaval de 16 años no puede llevar siempre el peso de los partidos ahí tienen que aparecer los grandes jugadores como el caigundo gan como pedri como levandoski o sea no siempre la minjamal tiene que que resolver un partido y sobre todo también defensivamente tenemos que mejorar porque nos han tocado equipos de bajo nivel en esta liga y sobre todo nos han marcado pero pero muchos partidos nos toca un equipo como el city como el psg como incluso real madrid pues te puede hacer mucho daño todavía nos hace mucho mucho daño a las contras tenemos que cuidarnos muchísimo sobre todo con equipos que juegan contragolpe porque todavía nos pillan muchísimo la espalda y por eso no nos han goleado pero te toca un equipo como el city como el psg incluso real madrid y te puede hacer mucho daño nos pillan siempre al contragolpe y eso no puede ser sobre todo contra equipos con mucho oficio pues vamos de liquida así de simple y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que después del parón de selecciones el barça va a anunciar la renovación de la minjamal hasta el año 2026 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros al ser la min todavía menor de edad el club blaugrana no puede hacerle un contrato más allá del 2026 sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.